¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a preparar unos camarones rellenos de queso crema con tocino. Y vamos a necesitar un kilo de camarón fresco. Lo vamos a pelar. Está crudo. Lo vamos a pelar. Vamos a quitar toda la cáscara y nada más le vamos a dejar lo que es la colita. Ya después los vamos a abrir en mariposa y le vamos a quitar la venita que traen aquí. Ya que les quitamos la venita que traen ahí, lo siguiente que vamos a hacer es que los vamos a lavar muy bien y los vamos a secar. Es muy importante que estén secos. También vamos a necesitar 250 gramos de tocino. Yo lo partí, como venía grande, lo partí en tres, en tres tiras. Cada tira que dan así la hice en tres. 150 gramos de queso doble crema, un poco de pimienta molida, sal, dos chiles chipotles adobados picados. Si quieren con menos picante pueden agregarle nada más uno o el puro caldito que trae los chiles chipotles. Vamos a necesitar mantequilla para freír o si ustedes lo requieren, aceite. No me acuerdo si mencioné la sal, pero también vamos a necesitar también. Aquí en un bowl, un topper, un refractario, lo que sea, vamos a tener el queso y lo vamos a ir aquí apachurrando a modo que se haga un tipo crema. Pero aquí mismo también le vamos a agregar lo que son los chiles y vamos a ir apachurrando hasta que tengamos una tipo como crema que va a quedar no espesa, no aguada. Esto va a ser para rellenar los camarones. Bueno, esto vamos a hacer aquí. Aquí a los camarones le vamos a agregar sal y les vamos a agregar pimienta molida. Y los vamos a dejar ahí reposar por unos 10 minutitos. Ya que reposaron los camarones 10 minutos y ya hicimos nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el camarón así por el lado que abrimos y le vamos a poner un poco de la mezcla que hicimos. Y los vamos a hacer así por el lado que abrimos y los vamos a hacer. Y los vamos a hacer así por el lado que abrimos y los vamos a hacer así por el lado que alcance a cerrar. Y luego vamos a darle aquí vuelta con el tocino para que ya esté queden listos. Lo que voy a hacer ahora es a poner a freír los camarones. Ya que estén frititos de un lado les voy a dar la vuelta del otro. Para ya poderlos acompañar con lo que a nosotros nos guste. Ya sea una ensaladita, un arroz, lo que se nos antojó. Así es como nos van quedando. Ya les dimos la vuelta. Ahora les vamos a dejar que se doren de ese lado y los vamos a servir. Yo los voy a comer con una ensalada. Realmente así es como nos han quedado estos ricos camarones con tocino. Rellenos de queso doble crema. Espero y hayan sido de su agrado. No olviden suscribirse a mi canal para estar al día con los nuevos videos. Nos vemos para el próximo video.